Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos del 8 al 9. Sin embargo, me quedaré en Éfeso, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficiente, y los adversarios son muchos. Título de la meditación. Pablo frente a la adversidad. Para el apóstol, la presión de la adversidad era necesaria para la manifestación del poder de Dios. Las dos cosas eran inseparables. Sabía que las llaves de la puerta estaban en manos de Dios y no de los hombres. Pues, en efecto, es Él quien cierra y nadie abre. Es también Él quien abre y nadie cierra. Pablo no vivía bajo techo como una planta de invernadero. Por lo contrario, estaba constantemente expuesto a la tormenta. No nos sorprendamos si los vientos contrarios sobran contra nosotros. Los adversarios son los instrumentos inconscientes de los que Dios se sirve para hacernos conocer mejor su poder. Son también la llave que Dios usa para abrir las puertas para nosotros, especialmente puertas de bendiciones. Los oponentes de Pablo se mencionan varias veces. Hubo quienes se endurecieron y despreciaron el camino del Señor. Fue el pueblo religioso el que, estando en posesión de la palabra del Antiguo Testamento, se opuso a Dios. También estaban los espiritistas que ejercían poderes ocultos. Algunos incluso imitaron al apóstol. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 19. Una tercera fuente de adversidad se nos revela en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, donde el apóstol habla de sus sufrimientos personales, físicos y morales, sumados a todas las maldades de los hombres. Pero todas estas dificultades solo aumentaron su fe y obediencia, con el resultado de que muchos escucharon la palabra prevaleciente del Señor. Nada, absolutamente nada detuvo a este luchador. En todas las circunstancias, vio una oportunidad más de servir a Dios y hacer triunfar su palabra. La adversidad y los adversarios fueron sus huellas en el camino a la victoria. Que nuestros corazones acepten este espíritu de triunfo y que nuestros ojos se abran a las oportunidades que abundan en tiempos críticos. Las dificultades se acumulan y el número de adversarios aumenta. Esta es nuestra esperanza del éxito, porque así es como Dios nos abre la puerta que nadie puede cerrar. Aprovechemos la gran oportunidad que nos presenta. Dios nos bendiga.